Nos vamos también con Dina Muñoz y es que tenemos aquí unas fotografías que albrotaron las redes sociales para bien y para mal No me digas la de la competencia Mire, de la competencia Tenemos un antes y un después en esta fotografía, esta es una fotografía actual y en estas, esta es una fotografía anterior pero viendo la diferencia, muchos critican su estado actual Sabemos que es por una competencia pero muchos comentan que es un cambio de 360 que en realidad no se la ve bien muchos le dicen cuerpo de hombre muchos simplemente le ven lo negativo pero no entienden que es una carrera deportiva por decirlo así, ¿no? Mira Sole, sin temor a equivocarme quienes critican desconocen de la cultura o de este estereotipo fit que por lo general maneja mucha gente que cada vez se está haciendo más tendencias Se suman, ¿no? este tipo de competencias Hace algún tiempo atrás, dos, tres años atrás no se veía mucho en redes sociales este tipo de competencias que ahora sí es más usual ¿Qué sucede? Que hay gente que en realidad se dedica a ser pro para bikini fitness hay gente que compite para, bueno en esta rama y es lo que está haciendo Dina Muñoz no es que se la ve enferma no es que se la ve cuerpo de hombre no es que se la ve desnutrida no, ella tiene que llegar a una calidad muscular mira, estricta Exactamente Para eso es un proceso 10, 12 semanas de preparación entonces ellos llegan a una etapa en la que se tienen que ver fibra se tiene que ver el músculo rayado se las tiene que ver exactamente como en esa foto que acabamos de ver Lo que sí te puedo decir y es algo muy personal es que en realidad sí bueno, respeto la decisión de ella no somos nadie para decirles te ves bien o te ves mal pero lo que sí no me gusta es como su carita va cambiando ¿no? porque está más delgada porque se ve chupada porque obviamente tiene que bajar quemar toda la grasa del cuerpo yo creo que eso es lo que más impacta aparte de su cuerpo en redes sociales sus seguidores pues como ahí vemos una felicita en ese gran esfuerzo otras simplemente no lo aceptan a mí esa parte de la carita aparte ya es pro ella en bikini por supuesto no me acuerdo la categoría exactamente ella creo que es bikini algo pero bueno ya se hizo pro ya han estado en diferentes cadenas y lo que pasa es que al ecuatoriano la cultura le gusta siempre la mujer tuca agarrada y todo ¿verdad? ¿a usted cómo le gusta? como dice una mi buena chola me explico ¿a usted cómo le gusta? tucas eso por lo general ¿sabes qué? agarradita entradita en carne no por lo general mucha gente ahora se está y dice no es que está gordita no es eso lo que pasa es que nos hemos culturizado porque la mujer tiene carnesita así más o menos como doña Sari como barracha tucas grandotas bueno eso en cuanto a la frándula nacional seguimos más adelante con más información y ahorita nos